Teníamos todo preparado, la verdad, para que el evento se lleve adelante de manera excelente, pero hubo cláusulas que se realizaron y se llevaron adelante en la reunión del día martes, en la reunión de coordinación que se hace con el municipio, con Ustedic, y con la institución anfitriona, que era el Club Colón, que fallaron. ¿Qué es lo que falló? Por ejemplo, arrancamos el día del partido, la institución de Colón, la policía le iba a prestar los vallados para ser los encauzadores, y Colón no retiró esos fenólicos, trabajo que tuvo que empezar a hacer la policía, de lo cual la policía no lo tenía previsto. En segunda instancia tenemos el problema de Ustedic, que fue de público conocimiento, que tenían que ser 60 personas de Ustedic, y se terminaron contratando 50. Eso generó inconvenientes para el ingreso de las personas. El Club Colón contaba con dos molinetes de la puerta 1, que no funcionaban de manera correcta, por lo cual la reunión de coordinación se quedó de acuerdo, que se le daba plazo para que esos molinetes funcionaran de manera correcta. Cuando llegamos al día del partido, en vez de dos, contatamos que 16 molinetes no funcionaban de manera correcta, lo que se dice vulgarmente en el fútbol, molinetes locos, que esos molinetes giran sin ningún tipo de control, cualquier persona viene, lo toca y abre. ¿Puede aprender de las malas experiencias? Porque da la impresión de que siempre se termina tropezando con la misma pierna. Para eso hemos trabajado, para que todo salga bien. En más, está el ejemplo, y siempre agradezco en cada entrevista que puedo, la gente de la Cruz Roja, que de manera desinteresada también fue a colaborar, porque veíamos que con el sistema de emergencia no podíamos tener algún inconveniente en la tribuna, si tenía que asistir alguna persona. La Cruz Roja hizo 15 asistencias, que si la Cruz Roja no hubiera estado, esas 15 asistencias hubieran también fallado. ¿Qué pasó en Casasol cuando sale el colectivo de Unión? Bueno, con respecto a lo de Casasol, el micro va saliendo, con la custodia policial, cuando llega a la altura de Rotonda, viniendo hacia el lado este, hacia el lado de Santo Tomé, la afluencia de personas corta el paso del colectivo. Hay personas que dicen que tendríamos que haber dejado que las hinchadas festejen 10 minutos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos sobre una ruta nacional, y no solamente eso, sino que gente de la afuera de Santa Fe, gente de Colón, también se dirige hacia el estadio de Colón. Entonces teníamos la gravedad de muchas personas que estaban transitando de Colón, que se podían cruzar con esta gente de Unión. La policía toma la decisión de empezar a despejar a esas personas para que el colectivo pueda avanzar. En ese momento la policía empieza a recibir algunas agresiones, de lo cual terminamos contando con 5 policías lesionados y 3 móviles rotos.